Me quiero hacer uso de oportunidad para mí, mi entera familia, entera familia del tiempo que está en Radio Revolución, después en Radio Boguía, un gran pavien, un caloroso pavien, un año de 20 años. Si me notara, me está en el ministro, cuando tenía el privilegio de firmar y ver conmigo para mí. Y pensé, me está en el tiempo ya, me está también en este transporte y comunicación, y ya que ahora como ministro de Asuntos Sociales y Labor, nos está en el ministro de Dona Mime, nos está en el ministro de Dona Mime, un apoyo que merece para sobre Mime, de Món y de Mál o está en un voz crítica, de consciencia, de razón, de esperanza, de nuestra identidad europeana en la radio. y pese a mí nuestra boga para que haya más de un radio boga con mi natimón de radio para que siga con su rocea y pulmón y en 13 sus palabras, sus críticas, sus consejos se reflexionan para adelante, para internos pueblos, a la vez deleitanos que música criollo y lo que está de nos, fascinarnos como pueblo y aruba, nunca olvidar quién nos está, quién nos está y de dónde nos está bien, nos está un mata con los mestres, nace por la raíz, crece y vida grande y nuestra raíz está firme y pese a mí es la raíz de lo que Mimi está haciendo como legado, ejemplo para su familia y su ayuda, sigue con él, está algo muy grande, gracias a Dios, nos vemos con la opinión con la opinión, 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 para brindar a los pueblos la mejor programación, con la radio, con la guía, por darnos un gran opinión, Mimi me sé cómo pasa un momento tan difícil, pero en el momento de celebrar los 20 años nos quiere pavozar, unos tours, aruba gente, takú, Mimi, Rosel, Colman, un fuerte abrazo, pavo